El número 9 en la tercera balota y el número 3 en la cuarta balota. 6-3-9-3. 63-93 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Momil, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.